Mario. Es la entrega de los premios Rey Jaume I que se han celebrado hoy en la Lonja de Valencia. Y por primera vez de los seis galardonados, cuatro son mujeres. Una buenísima noticia en un mundo, el de la investigación, donde cuesta tanto el reconocimiento de ellas. Los premios que entrega la Fundación tienen como objetivo apostar por la ciencia y la investigación en las categorías de Economía, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Emprendedor, Medicina Clínica e Investigación Básica. Y estos son tres de los premiados. El tema que recupera, retiene y atrae talento. Lo que tendríamos es que ser capaces, no solo de retener a esos que se pueden marchar, sino de atraer a los investigadores de otros sitios, pero que sean por lo menos tan buenos. O sea que al final el nivel de nuestro capital humano sea cada vez mejor. Si queremos tener futuro, tenemos que invertir ahí, en I más D. La datoquímica es hacer química en la escala de tiempos de atosegundos. Es la millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de un segundo. La investigación lo que busca es entender esas cosas que nuestros sentidos no pueden percibir directamente. Si podemos, con diferentes actuaciones y concienciando a la población, al menos frenarlo. Y evitar todas las predicciones, que suba tanto el nivel del mar. Eso depende al final de los humanos que habitamos esta casa, que es la Tierra.